Se va a hacer un nuevo evento, pero sí una conmemoración en Tres Botas, el día 7 de marzo, destacando a seis mujeres de la ciudad de Salto. La transmisión va a ser por Canal 4, Cablevisión Uruguay. En los motivos de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, vamos a reconocer a seis mujeres de nuestra ciudad, de las cuales tres son reconocimientos especiales, que entre ellas está la doctora Rosa Blanco, que es la encargada del área de salud, que le ha tocado lidiar con todo lo que es la pandemia. Después tenemos a Jimena Silva, que es decana de UCU, con una trayectoria de más de 20 años, lo que es en la educación, muy destacada. A Adriana Martínez, que es la directora del diario El Pueblo. Después tenemos menciones especiales, que tenemos a Ana Beatriz Elías, por Emprendedurismo, que es la directora de Empresa Abra. Y tenemos a Valeria Giovannoni, que es una periodista que está muy vinculada con lo que es el tema de género. Y revelación al informativismo a Soledad Morales, que es la informativista de Canal 4. Es un evento a puertas cerradas, que se va a realizar en la terraza del Complejo Ayuí, en Tres Botas, Bar y Bistró. 20 horas la transmisión en vivo por Canal 4. Y se retransmite el 8 de marzo mismo a las 21 horas. Y bueno, queremos invitarlos a, en esta vez, asistir por televisión, ya que por obvias medidas de COVID, el evento es a puertas cerradas. Bueno, un agradecimiento muy especial a la Intendencia por el apoyo a Salto Hotel y Casino, que es parte de la organización también, junto con nosotros. Digamos que acá está la cara visible, pero Salto Hotel y Casino está por detrás. Y todas las empresas que nos han apoyado.